Sin bien no hay una fórmula perfecta para el amor, si hay algunas acciones que te van a ayudar a tener una relación mucho más feliz, ya que además de tener una buena empatía en la vida sexual o una buena comunicación, es muy importante que tomes en cuenta los siguientes aspectos que te recomiendan los expertos de The Huffington Post para que tengas una relación en pareja mucho más llevadera y mucho más feliz. Esos son los consejos. El punto número uno es que no envíes tantos mensajes de textos. De acuerdo con esa investigación se confirma que las personas que suelen mandar muchísimos mensajes, sobre todo para tratar puntos como disculpas tras una discusión o bien temas muy importantes, son mucho más infelices que otras, ya que esas acciones lo tienes que hacer cara a cara para que de esa forma se puedan solucionar las cosas y no haya malos entendidos. El segundo punto es que la clave en una pareja es que lo ideal uno de ellos sea el primogénito y el otro sea el hijo menor, ya que de esa forma se pueden equilibrar los caracteres, ya que una persona está muy preparada para poder proteger y la otra obviamente está habida de cariño y de confort, por lo que puede haber mucha armonía y empatía en esa relación. El tercer punto es que hay un equilibrio. No solamente tiene que ser un equilibrio en lo económico, ya que también tiene que haber un equilibrio en las actividades del hogar, ya que si por ejemplo la pareja decide tener un equilibrio en los gastos, es muy importante que el hombre también acceda a realizar labores domésticas, porque de otra forma lo que se va a generar es una frustración y una mala comunicación y empatía. Así que ya lo saben, son pequeñas claves, pero que marcan la diferencia. Si quieren más información yo los invito a que entren a www.salud180.com y nos sigan en las redes sociales, Facebook salud180 y Twitter arroba salud180. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.